Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver un setup muy sencillo de cruce de estocásticos. Usando el indicador que viene con Ninja, el estocástico, si configuramos la línea D muy cercana a 1, el valor mínimo es 2, podemos conseguir que ambas líneas prácticamente estén pegadas y optimizando el periodo de la línea K podemos hacer que coincidan los extremos del precio con los extremos del estocástico. Si pintamos señales cada vez que hay un cruce entre ambas líneas por encima de los valores de sobrecompra o por debajo de los niveles de sobreventa conseguimos muy buenas señales y para eso podemos utilizar el indicador dedicado en el cual le especificamos esos parámetros, el valor del periodo de la línea K y el valor del periodo de la línea D y obtenemos estas señales. La mejor forma de probar si estas señales producen buenos resultados o no es hacer un market replay, lo cual vamos a ver a continuación. Ahora estamos viendo un market replay con los parámetros que vimos en el estocástico. Este video está acelerado para que no resulte aburrido, vamos a ver cómo funciona en todo el día tomando todas las señales sin ningún tipo de filtro. Cada vez que aparece una flecha roja se vende, cada vez que aparece una flecha azul se compra a valor de mercado. En este caso lo estamos automatizando con otro sistema y estamos utilizando un ATM muy simple, un solo contrato. como vemos tiene un objetivo de 10 tics y un stop de 15 tics. Si recibimos una señal inversa antes de llegar a target o stop, la posición se debe reversar. Como vemos la performance es bastante buena, incluso sin filtrar las señales. Estamos usando un estocástico común con periodo 14 para la línea K y periodo 2 para la línea D. Espero que este setup les haya parecido interesante, lo pueden probar en cualquier instrumento y marco de tiempo. Cualquier duda, por favor publiquen debajo de este video. Muchas gracias, hasta luego.